7. Llevaba un tiempo buscando una rótula de bola que aguantara de forma firme un equipo pesado y que fuera fácil y rápida de ajustar. Tras estudiar un poco el mercado, finalmente me decidí por esta Siri que cumple sobradamente todas mis expectativas. Por fin tengo la sensación de seguridad que buscaba cuando monto mi equipo en el trípode. La primera impresión que da esta rótula al cogerla en las manos por primera vez es de una gran robustez, no cabe duda de que su construcción desborda calidad por todos lados. Es metálica, por lo que su peso, no siendo exageradamente alto, no se puede comparar con las rótulas de plástico. Tampoco es una rótula pequeña, pero es que aguanta 30 kilos, la esfera es de 44 milímetros de diámetro. La fijación es rápida y la rótula da la opción de regular la dureza de movimiento una vez desbloqueada, lo cual es un punto a favor ya que te permite adecuarla con más o menos resistencia según el peso del. Número 6. Después de unas semanas de uso, no puedo estar más contento con este trípode. Primero destacar que a pesar de no ser un trípode de los más baratos, en comparación a cualquier marca cara, un trípode de similares características vale más del doble. Viene en una caja. Dentro encontramos una bolsa de transporte que protegerá el trípode allá donde lo llevemos. En su interior el trípode embolsado. Una bolsa con instrucciones en inglés y chino y una llave Allen. Otra bolsa con un pequeño largo que podremos utilizar para acortar la columna central o para el monopie. La primera sensación al tenerlo entre las manos es que es un gran trípode. Es un trípode robusto con muy buenos acabados. Los detalles en las presillas, la tornillería, los plásticos, las piezas móviles así lo hacen constar. Es algo pesado el de aluminio, pero eso nos ayuda a que tenga una estabilidad buenísima. Con una de 750 y un 24. 120 milímetros lo puedo colocarse. Número 5. Primero, por lo que cuesta, esta es una gran rótula. Es suave. Se bloquea de forma segura y aguanta mi equipo fotográfico que pesará unos 4 kilos. Esta es una rótula de bola de trípode de alta calidad con una placa de liberación rápida que se adapta a las placas Arca Swiss. Eso significa que puede usar soportes en L de cámara compatibles para tener una configuración realmente elegante para cambios rápidos y fáciles en disparos verticales a horizontales. Esto también se puede utilizar como cabezal de arrastre para video, ya que hay un tornillo de ajuste para determinar cuánta resistencia al movimiento hay en la rótula izquierda. Derecha. En general, esta es una ganga fantástica para una bonita rótula de aluminio y metal. La unidad es genial aunque un poco pesada. Pros. Guión sólida suave. Fácilmente ajustable. Contras. Guión un poco pesada para apretar la bola. Hay que ajustar dos tornillos. El nivel de burbuja es difícil de ver con la C. Número 4. ¿Qué puedo decir de los trípodes Manfrotto? Quienes los usamos conocemos su calidad y sus acabados. Y si encima tenemos la suerte de encontrar un recondicionado como nuevo nos ahorramos un dinero que podemos reutilizar en otros gadgets. El trípode en sí se puede utilizar hasta alturas considerables sin ningún problema. Es estable, el nivel incorporado ayuda a su posicionamiento y su manejo es súper sencillo. Una vez fijado no hay quien lo mueva y eso que yo utilizo una de 7000 con un 18.200. Micrófono. En definitiva, muy satisfecho con la compra y la calidad del producto. Incorpora funda para su transporte y además la agencia de transportes la entregó en domingo sí. En domingo. Llegando antes de lo previsto. En definitiva le doy a 10 todo. No recomendaría otra marca. Número 3. He comprado esta bola para sustituir la que tengo en mi viejo trípode que tenía una de cámara de vídeo. Con esta voy más ligero y mucho más compacto a la hora de viajar. Mi opinión es buena, es pequeño comparado con otros, pero buscaba precisamente eso para un trípode portable y no tener que añadir mucho peso extra al mismo. Tiene un tornillo para la base y otro para el soporte que va atornillado a la cámara. Buena compra si lo que buscas es un cabezal pequeño y compacto. Número 2. Con los productos de Manfrotto no te equivocas nunca. Son de muy buena calidad y cumplen con las funciones anunciadas de forma correcta. Tengo una rótula 329 RC4, también de Manfrotto, a la que se le perdió una pieza, al final la encontré pero, mientras tanto compré este modelo para sustituirla. Tengo que decir que viniendo de la 329 RC4, estas Pro 3W parece de juguete, más ligera. Pero ahí acaban esas sensaciones. Comienzas a usarla y a medida que te vas acostumbrando a ella te das cuenta que es una rótula robusta y muy precisa, de calidad, de manejo muy sencillo para darle un uso intensivo. Es muy compacta para el transporte, luego extiendes las empuñaduras y tiene un tamaño normal para el uso. El ajuste de fricción funciona muy bien, cuando te haces con su uso es extremadamente útil, según el peso del objetivo que uses con la cámara. Los tres niveles son muy prácticos, están muy a la vista, mejor que en mi anterior 329, RC4. Número 1. Todo va como debería en este tripode. He grabado con viento y es bastante estable. Apenas se ha notado nada. El mando es muy fiable y por ahora está siendo robusto. Los cierres aunque parecen endebles aguantan muy bien. La calidad de los materiales está siendo muy buena por ahora. Después de varias sesiones no he notado ni un problema. Viene con tu funda de transporte y un soporte para el móvil. Quizás no sea el mejor tripode de Manfrotto pero por el precio es de lo mejor que puedes conseguir.